Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. En nuestra sección de Vida y Salud, las autoridades entregaron un nuevo reporte sobre el comportamiento de la pandemia, en donde se informó sobre el fallecimiento de dos hombres de 49 y 79 años de edad a causa del COVID-19. Al corte de este domingo, 26 fueron los nuevos casos registrados en 16 mujeres y 10 hombres, 45 personas más han logrado recuperarse. En total, en el momento en la ciudad hay 581 casos activos de COVID-19, de los cuales 60 permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 78 hospitalizados, 443 se recuperan en sus casas y 804 son las muertes que se han registrado en el puerto petrolero. Para prevenir la enfermedad grave por COVID-19, es necesario tener el esquema completo de vacunación contra esta enfermedad y así evitar más muertes por el virus en Barranca Bermeja.